La base de operaciones es la Estación de Bomberos de Pérez Celedón. Desde muy temprano este jueves, los representantes de las instituciones que se ubican en el sur del país comenzaron a reunirse dentro de lo que se conoce como un CCO. El Centro de Coordinación de Operaciones de la región Brunca se activó a eso de las 8 y 30 de la mañana del día de hoy. Esto, siguiendo la indicación por parte de la Comisión de Emergencias, donde se activa o se alerta, se da la alerta naranja a nivel nacional con respecto al paso de la onda tropical. La idea de este centro es cuidar hasta el más mínimo detalle en la preparación para enfrentar eventualidades que se presenten por el fenómeno natural que amenaza nuestro país. Un preámbulo de la situación, donde hacemos una actualización de inventarios del personal de las instituciones, se hace un llamamiento a todas las instituciones de respuesta, cada ente, coordinador o cada institución tiene una normativa que se maneja bajo el sistema de comando de incidentes y se va haciendo la movilización y la distribución de personas en caso de que hubiera alguna afectación grande. Entonces, desde el centro de operaciones se toman las decisiones de las coordinaciones a nivel de los comités municipales. La coordinación desde hoy es constante entre todas las instituciones. Estamos manteniéndonos activos desde este momento hasta el momento que se baje el nivel de emergencia. Tenemos que establecer las diferentes situaciones que se vayan dando y dándole un seguimiento constante a la evolución del evento a nivel nacional y principalmente en la zona sur, que es la que nos compete. Las autoridades de emergencia recordaron la importancia de continuar alertas, sin importar que se prevé que la zona más afectada sería la norte. Al ser un fenómeno meteorológico no podemos decir la zona sur no va a ser afectada. Es una situación que perfectamente puede cambiar todo el entorno y en vez de ser la afectación a nivel de la parte norte, nos afecta el país como sucedió hace muchos años, cuando todo se pronestoqueaba que iba a pasar en Limón y fue la zona sur la que tuvo la mayor afectación de recursos y de daños cuantiosos en cuanto a todo lo que fue estructura, inundaciones y demás. Entonces, ante esto, ante eventos meteorológicos no se puede descuidar. Se esperaría que el aumento de lluvias sea durante la tarde y noche de este viernes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!